¡Tenemos nuevo ascenso! Tras la decisión tomada por parte de la Federación Catalana de Fútbol, el Fútbol Sala Rapid Santa Coloma se proclama campeón de liga del grupo segundo de primera catalana y asciende a división de honor. El equipo de Juanjo Padilla era líder con 13 victorias, 2 empates y solo una derrota. ¡Felicidades Rapid! Bueno, pues creo que el ascenso, aunque nos hubiera gustado haberlo conseguido con todos los partidos de liga disputados, creo que los chicos merecían ese premio. Creo que es consecuencia del gran trabajo que llevan haciendo durante más de cuatro años en este club. Ascendemos habiendo perdido un solo partido de liga y, bueno, saliendo a buscar cada partido desde el inicio, con una idea muy clara en el juego. Creo que eso se ha podido ver, ¿no? De hecho, si algo nos llena es que estos días hemos recibido muchas felicitaciones y muchas de ellas de equipos rivales, equipos rivales, equipos de otras categorías. Al final esto llena, ¿no? Yo pienso que la clave está en el respeto que este grupo le tiene al futsal. Se toma muy en serio su trabajo semanal. Bueno, como siempre digo, nosotros trabajamos creyendo que somos un equipo grande y realmente nos creemos que somos un equipo grande. Un equipo grande, cuando digo equipo grande, digo equipo de una mayor categoría. Al final esto lo que hace es que el jugador tiene un nivel de compromiso altísimo. No falla nadie a ninguna sesión y sabes que la competitividad está asegurada. Para nosotros gestionar este grupo es un lujo, es fácil. Así que bueno, dentro de esta época tan oscura que nos ha tocado vivir, es un soplo de aire fresco. Creo que es una alegría para el deporte y para el futsal colomense, para la familia del Rapid y, bueno, para todas esas personas que este año han venido a la partida y nos han seguido fuera, que este año han sido muchísimas personas. Estamos súper agradecidos.